El Salvador ya está capacitado para hacer las pruebas del COVID-19 o coronavirus que se generó en China y que ha causado alarma a nivel internacional. Así lo dio a conocer el viceministro de operaciones en salud, Francisco Alaví. Las pruebas se podrán hacer en el laboratorio del Ministerio de Salud y se procesarán de forma inmediata. Por parte de la ayuda de la Organización Mundial de la Salud, ya se corrieron las primeras pruebas actualmente. No tenemos ningún caso sospechoso de coronavirus, pero contamos con el estudio para poderlo confirmar ante la existencia de un caso. En México se hizo la capacitación para los países de Centroamérica. Los laboratorios de todos los países quedaron capacitados y llevaron pruebas a sus países para poder efectivamente hacer el diagnóstico si un paciente cumpliera con los requisitos del coronavirus. Durante la reunión del Gabinete Ampliado de Salud, se destacó que cuatro personas fueron dadas de alta este fin de semana, luego de permanecer en cuarentena preventiva. Durante 15 días le fue aplicado el protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud, tras arribar a El Salvador, procedente de la República Popular China, en enero pasado. No presentan infección por coronavirus. ¿Cuántas personas siguen aún en cuarentena? Tenemos nueve personas en cuarentena. ¿A parte de las cuatro que han sido dadas? A parte de las cuatro que han sido dadas. ¿Asintomáticas? Todas asintomáticas. Todas las personas que se encuentran en la cuarentena están asintomáticas. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Alessandra Gil, informó en su cuenta de Twitter que las becarias salvadoreñas Daniela López, Rebeca Castillo y Susy Melgar serán repatriadas a El Salvador. Se espera que el próximo miércoles 19 de febrero las jóvenes aborden un avión que las llevará a Ucrania, país que se comprometió a evacuar las de Wuhan, China, donde se encuentran confinadas, para cumplir los protocolos de seguridad y posteriormente viajarán hacia nuestro país. Ante esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud advirtió que todos los países deben prepararse para la llegada del coronavirus porque es imposible predecir el futuro del brote. Rocío Flores, Cadena Megavisión.